¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a... ¡Shalom! 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 No sé... eso Subo de CraftOnline con Leóncho ¡Shalom! Erickol ¡Shalom! Jesús y John Hola chicos, digan hola chicos, listo Suficiente Ahora sé por qué los cultivos están descultivados por todos lados Listo, ya estamos todos aquí en el río Así que, ¿qué vamos a hacer hoy chicos? Expliquen Vamos a darnos de putazos con el boss del piso Que bueno, hay un spoiler que puse en el canal de Swordcraft Online Que vean el bichote que nos va a partir el culo Al menos pueden verlo visualmente, ¿sabes? No, yo no lo quiero ver Ilustradísimo Eh... y... ¡Hala mam! Vamos a tener que ir probablemente full diamante Y... hay unas... Están cerrando la puerta, por favor, pare Hay unas mecánicas, ¿vale? El jefe va con unas cuantas mecánicas No es lo más avanzado del mundo, deberíamos de poder Y... Eh... Leo, tranqui Y yo sé todo esto básicamente porque me lo dijo Dios Vale, venga... El de más arriba El de más arriba El de más arriba El de más arriba Eso puede ver también, ¿sabes? M- um-m... A ver... Oigan, esto es mucho un montón de zombies No... A- eso es Jesús Están preparados por el momento Llevo todas las... Bueno, muchachos Y... si vamos? Las pociones Las pociones No, yo sin pociones que sé que voy a morir Jesús va a tener Bueno, esto se da A ver, yo en el cinturón Doy tres pociones a cada uno Jesús, ven, primero tú En el cinturón yo tengo pociones de regeneración 2 Y de fuerza de 8 minutos Y toma, Jesús ¡Vamos, fuerza! Che, está quedando bonita la casa de ustedes Déjenme decirlo Mi casa es un ñordo Pero se convertirá en... Todo lo importante Para gelearme Lo tengo en el cinturón O sea, a la vez Pronto mi casa se convertirá en un puerto Al menos eso espero Sí, el próximo me necesitamos hacer un puerto Eh, Leo Sí, mi amor Eh, ¿tienes alguna poción de fuerza o algo? Ahí están las... Ahí dos tuyas, ¿vale? Ah, no, aquí hay una tercera ¿Por qué no me dan los cálculos con las pociones? A ver Toma tú, John, tú dos Creo que con dos puedes ir Más que bien Ah, me están diciendo débil ¿Qué? Sí, de hecho sí Yo soy más fuerte del servidor ahora mismo De hecho sí Este hueón es para ching negros Y como en el anime está roto ¿Por qué sí? Exacto Eh, ¿por qué alguien tiró? ¿Alguien me tiró TNT en la cara? Gracias Vale Eh, la mano también falta por posible fuerza ¿Quién ya tiene? ¿Todos, no? Ocho Voy a empezar a grabar, ¿vale? La mano La mano ¿Puedes pausarme a la mano? ¿Por qué? Ah, no, tú saluda, tú saluda ¿Qué vas a hacer su intro? No, hazla, hazla Tranquil No, no, me pongo a tu lado Y bueno, ¿qué tal chicos? Esto es el mejor que estar aquí nuevo con estos retrasados mentales, ¿vale? Y con este pentejo de acá, ¿vale? Hola, 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 hola gente Hola, no me jodan, no me jodan, no me jodan, por favor ¿Por qué no? Bueno, eso fue un error Te estoy haciendo un bien a la social porque tengo media vida Pues, Jesús Bienvenidos a la hora de nuestra muerte ¿Alguien llamó a un señor Belaín? Ya viste, ¿lo viste, no? A ver, ¿quieren que los revienten en el espadazo o díganme? Oiga Leo, no esté jodiendo a John A mí ni me miren, ¿vale? A mí ni me miren, por favor No, no te miramos, está feo En el Minecraft ¡No, me mames! Por favor, ¿qué estamos consiguiendo estos episodios? ¿Por cuántos capítulos, loco? Dejen de golpearme Las armaduras El próximo que golpee está bañado el server, literalmente ¿Ya? Las armaduras tienen que aguantar Por favor ¿Ya no vamos a ver el mismo la pelea o todavía no? Ay, no Ay, no Es mejor Díganme que si no aguantar la pelea contra el boss ¿Tú vas a quedarte con nosotros? Yo sí, yo me desconecté Ah, vale Oye, a ver, a ver, a ver Oye, amor Por favor, no Ay, se me acabó el licor de chocolate Puede tener más cerveza el boss Lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque no sé si no No van a decir nunca, ¿vale? Vamos a ir a pelear con un bicho súper fuerte Ay, yo me voy para el spawn y los espero allá O sea, se me acabó allá del spawn y esperamos a ir a decir que al spawn O sea, se... a ver O sea, se acabó el F8, tranquilo Ahora empiezo a grabar yo, ¿no? Sí, yo puse ¡Eh! ¡Eh! Deja, deja... ¡Jesús! Ya sabes que ahora... No agarraste el aluminio, ¿eh? El aluminio no, pero la TNT sí, ¿eh, cabrón? Eh... Me bugué No, se abrió, ¿no? Uy Vale Eh... Nadie le falta un porcentaje de fuerza, ¿verdad? No, la verdad Por cierto, chicos De aquí una aclaración para todos En el me... En el medio van a ver un castillo ¡ENORME! Ignorenlo Ah, eso es un spoiler Eso es un spoiler, ahí bien Sí, spoiler Me encanta que tu spoiler haya salido tal mal Que literalmente le tengo que decir a los suscriptores Que ignoren una pieza fundamental de arquitectura al lado Del lugar donde vamos a ir Y que lo que me llamó más la atención Es que la pieza fundamental de arquitectura Hasta se spawneó mal, ¿sabes? Sí, sí A ver, Jesús Eh... Mor, yo sí te puse el culo, ¿verdad? Sí, sí, sí Bueno, toma, Jesús Yo ya tengo... ¿De culo? No, 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 no Sí, tengo de fuerza Vamos, vamos, muchachos, vamos Si hay algo, le comparten al amado, ¿vale? Eh... Bueno, bueno, yo la veo y me tomo la poción de fuerza Me acabo de cuenta de que no tengo arco, ¿eh? Mira, mano Vale, ya estoy en el spam Yo ya estoy peleando contra alguien No sé quién sea ¿Qué? No, 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 no No, 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 no No, espera, espera, espera Voy a cantar mi arco, que sí, me cago en todo Yo me como mis pociones y mis corazones Porque... Vayan yendo, vayan yendo Yo voy a hacer un teletransporte Yo aquí tengo... ¿Por qué? ¿Por qué están estos rodeos? No, 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 no entren, no entren, no entren No entren, no entren ¿Ah, hay que leer algo? A ver Esperemos, estamos todos aquí A ver Ah, vale, ¿cuál es la misión en el questbook? Que no me... No, no, no está en el questbook Vale, es una misión Es que... A ver, John, John, ven aquí Ven aquí que te quiero tener una grabación, ¿vale? Está en la puerta junto a los... Eh, ¿quién le pegó a quién? ¿Quién le pegó a quién? ¿Que hay que van a ir a alguien? Jesús Alamance 5, 4 3, 2 Vale Eh, John, no tiene resistencia al fuego, ¿verdad? Una pregunta porque yo me voy a hacer todo No, pero pronto sí Ah, bueno Toma eso No te mueres Mira mi mano Vale, gracias Ok, ¿están listos? No, 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 no No estoy listos Bueno, voy a empezar a grabar Listo nunca he sido, pero estoy preparado Eh, eh, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Qué entiendo? Ah, aquí estoy en un nuevo video estamos en un video de Minecraft con toda esta gente vamos a jugar estoy baneado estamos aquí para vencer al primer jefe de piso, han habido unos 8 capítulos más o menos de la serie la verdad que no los cuento, pero bueno mira, me traje arco pero no me traje flecha, soy inteligentísimo y vamos a ir allá, ven todos a Iron Golem ven todos a Iron Golem, pues van a ser su pesadilla muchachos vale, listo, básicamente eso es lo que tenemos que entrar yo creo que quieren un poquito ese castillo que hay allí esa pequeña obra de arquitectura que hay allí al ladito, vale o la ignoran eso de chicos es un barco igual lo tienen que entrar vale, bueno vamos a guardar un punto de control y desde aquí les digo que no hay vuelta atrás no pueden volver a sus casas, hay que todo dormir pero a la cuenta de 3 de John ¡Ey! ¡Me estoy quedando! ¡Me estoy quedando! ¡Ay no! ¡Ya me lo veo muriendo! ¡Vale! ¡Baja mi miedo al corazón! ¡Vale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Quién falta? ¡Ay Jesús! ¡Ay Jesús! ¡Ay Jesús! ¡Tienes que ponerte un spawn point! ¿Por qué? ¡Ay, ay! Bueno, no Jesús Jesús vuelvo a ser de noche, ¿vale? Duerme sin saltar a la cama porfa ¿Vale? ¿No puede saltar a la cama? ¿Por qué? Porque te joguea y te saca por volar Algo raro ¡Eee! ¡Ahí está! ¡Vale! Bueno muchachos ¡Tengo que abrir esta puerta aquí enfrente! ¡No podemos salir, eh! ¡Weil! ¡Tú eres súper desfainado! ¡Qué asco! ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Bueno, eso es uno a todos Bueno, chicos ¡A la una, a la dos y a las! ¡Tres! ¡Weil! ¡Qué abajo! ¡Qué abajo! ¡Qué abajo! ¡No! ¡Son escritas que están sumoniendo la maos! ¡Bueno chicos! ¡Ay! ¡Me olvidé una placa de presión! ¡Hola! ¡Hola! Bueno muchachos ¡A por el pincho! ¡Nada! ¡Las placas de presión! ¡Ya las presionó un puto bien! ¡La mano! ¡La mano! ¡La rampa! ¡Mirá ahí que es una escalera! ¡Uy! ¡Listo, listo, listo! ¡Vale! ¿Le damos? Vale ¡Dame! ¡Dame! ¿Qué pasó? ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy! ¡Como que me quemo! ¡Como que me quemo! ¡No! ¡Cuño! ¡Ah! Por los que más quieran no se me pongan en medio ¡Mato Trump y desparazos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venga! ¿Cuándo ya tiene esa cosa? ¡No sé! Creo que lo de la resistencia contra el fuego Era un poco necesario, ¿no? ¡Sí! ¿Qué pasa si te da la placa? ¡Nada! ¡No! No puedo romper bloca aquí, ¿eh? ¡No! ¡Eh! ¡A mí no me pegué! ¡Cosa fea! Bueno, espera que ponpió el fuego y comear un 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 fuego Usted? Denle, chicos. Vamos, duro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que no la cuente! ¡Esto es lo que hace! ¡Esto es lo que hace! ¡Esta cosa! ¡No! ¡Pues eso es para el padre y una cosa de esta, eh! A mí no me está bajando ni medio corazón, ¿eh? ¡Niop! ¡Eh, María! ¡Ah! ¡Que le pusieron etapa! ¿No sé si soy el espadachín negro o por qué? ¡Pero no... ¡Ale! 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 no 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 me caí solo al fuego macho que tontería no otra vez ah que tira proyectiles el cabrón tiene hachas tiene hachas oigan hay unas mecánicas arriba en el techo eh hay unas mecánicas arriba en el techo no me hables de mecánicas hace mas daño hace mas daño le hace mas daño al bicho no me quedo malo que tengo la espada mas tocha y que estoy en una mecánica por que a mi cabrón por que a mi tu no te acabas de frente porque te mato de un espadazo no che me cago en tu mecánicas muy bien no es mecánicas es thinker no no tranquilo sigo vivo tranquilo tengo 6 de vida voy a abandonar la arena un minutito me tomo me tomo la ultima pocion de fuerza no se esta haciendo focus a ti verdad a mi me esta haciendo focus a mii le va a dar la arena oigan la escalera loco yo mori 4 veces cabrones vivimos la vida vivimos la vida vivimos la vida este bicho este bicho tiene que romper algo la pregunta es no se que no te quemen la lava que no te quemen la lava los objetos llega a tirar como se nota quienes somos los que realmente estamos preparados para esto como se notan los viciados no vamos vamos pero tampoco esta tan complicado dejó algo lo mataron si quemaron eh eh que a ver a ver a ver después de estos informes comerciales volveremos empece a grabar ahi esta bueno chicos disculpen por el mini corte estamos de vuelta estamos de vuelta muriendo nice eh que es esto vale eh fue una épica batalla hasta el momento en que ericol no supo programar un mob vale muy nice ericol prácticamente eh hay un bicho invisible pegándonos descubre que matamos al boss bueno boss diría yo boss porque no era tan difícil aunque no va a ser mi alumno bueno y que es lo que supuestamente esta es la emisión para pasar al nuevo mundo no? si correcto bueno nuevo mundo nuevas nuevas cosas nuevas cosas exacto todavía no vamos a cambiar el mundo eh ah? todavía no vamos a cambiar el mundo pero eso si lanzar TNT podemos no? no si aquí entro pero vamos a lanzar TNT yo no we para mi casa ah por cierto hay premios por esto eh el cambio de mundo no se que mas todavía eh los premios van a aparecer en cada casa vale? si se van a aparecer en cada casa por los problemas que hubo aquí con el con el otro mob vale? y vamos a a a yo quiero lanzarte TNT vale? así que uy el plan ya ahorita cierro el server pero el otro se ha comenzado hoy o no? al final que si si si? como le hiciste? oja que que hoy hoy mismo hacemos el cambio eric? yo quiero hacer el cambio porque tengo el OBS en pausa sabes? pero yo creo que lo tengo listo para mañana ahorita no pero no vamos a empezar a matar golems vamos a matar todos estos bichos para hacer la limpiecita y eh ya para para la próxima tener nuevos mods y demás así que algo que añadimos? que las batallas de la 1.7.10 son un mojón eh la mejor versión de minecraft amas creada mhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmhmh dile eso a johnny suscrashios pero la verdad que no suscrashios creo que son por llavas me cago en llavas por que no se descarga el windows edition ah esto es otra versión que pueden llevar los pinchos si todos se puede lutear leh hay que ganar algo? eh no se no se nos estamos luteando golems pero se puede lutear todo lo de adentro Sí ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Está aquí viendo fuerte, ¿eh? Bueno, amor ¡A la madre! ¿Quién está pegando? ¿Quién está pegando el bicho? El bicho invisible Me lo jodí mucho No, me está matando Me lo hago Cuando a la madre le dicen Cuando a la madre le dicen lutear ¡Ayúdame! Oigan, muchachos Bueno, para que le acompañe a nuestra mamá Tengo un cambio de situación, así que nos vemos en la próxima Vale Hola, ¿todo bien? Te leo No, no tengo carcaría No, no tengo carcaría Yo no hago nada Ah, pues yo qué le hago Tengo que ser de Dios Y de persona al mismo tiempo No puedo Yo todavía no paré de grabar, ¿eh? Ah, bueno Qué buen tío, maos Qué buen tío, maos Hijo, editar, hijo Editar, editar, editar Bueno La maos Editar Sí Si no es editar Me lo das pago ¿No viste, Johnny, lo que hice hoy? ¿Qué? Edité un video Editar, cortar Corté un video A ver, para ti editar es cortar un video ya Exacto Pues sí, así sirve Es un básico de editar Bueno, muchachos, necesito un par de cosas, ¿vale? Lo primero Tómenle una screenshot O sea, guarden todo su inventario en los cofres En un cofre En las casas Con su inventario No No, no, no ¿Todo incluyo algo que la de la armadura y todo eso? No 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 Sí No 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 Jesús ¿Cuántos corazones tenías? ¿Te acuerdas? Tenía pu...